Debes ser quien eres. Sé tú mismo, no seas copia de nadie, vuelve a tu estado original, no dejes que te roben la esencia, no dejes que la mediocridad y el conformismo que te rodean te condenen a vivir una vida a medias, cuando puedes disfrutar de todo lo mejor de tu propia existencia. Sé la mejor versión de ti mismo, pero no al 30, ni al 50, ni al 80, sino al 100%. Siendo un ser excelente y multiplicado a tu máxima potencia. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. Uruguay también. Motívate, pero quédate en casa. Derrota la impaciencia. Venzamos juntos al coronavirus. Adelante, tú vales oro. Soy Sergio Aria Moreira. Un gran abrazo de triunfo y hasta muy pronto. Adelante, tú vales oro.